Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura tan especial de las predicciones de amor, dinero y mucho más de Scorpio para el próximo año 2023. Escuchadla, si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestra persona amada o un ex, de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayudará a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar tu lectura Scorpio con una serie de barajas muy especiales que he seleccionado para saber tus predicciones en este próximo año 2023. Espero que hayáis pasado unas felices fiestas, feliz nochebuena, feliz navidad para todos con vuestra familia, amigos, hermanos, primos, padres, hijos. Yo he estado también con mi familia y debido no solamente al trabajo, sino estos días que he tenido que salir, estoy un poco resfriada. Por tanto, voy a grabar Scorpio con mucha más paciencia para todos. Me alegro si me dejáis en comentarios cómo habéis pasado estas navidades y quiero que sepáis antes de empezar la lectura que espero pronósticos muy buenos para vosotros. Tengo esta baraja de tarot que se llama Superlunaris que me encanta porque es muy actual para saber aquellos aspectos más económicos, finanzas, personales que te están preocupando, puede ser un trabajo, algo que quieras conseguir, Scorpio. La utilizaré al final para saber, aunque con todas estas barajas vamos a tener mucha información, no solamente en el amor, sino en la economía, Scorpio. Para el amor, más concretamente, he escogido esta baraja que amo tanto, que se llama la octava casa, que habla de vosotros, de los secretos, de nuestra sensualidad, del renacimiento, Scorpio, y como vosotros sois, como este corazón, un rey de copas, Scorpio. Veremos quién piensa en ti, quién va a llegar a tu vida, cómo se siente esta persona, si es tu alma, llama gemela. Una baraja especial que se llama Tú estás aquí. Te estoy viendo desde el otro lado, desde las estrellas, puede ser tu amor, Scorpio, o algo que se está avecinando, un sueño que queréis concretar. Tiene unas ilustraciones y fotografías fantásticas. Y voy a preguntar a vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles, un familiar que ya no esté con vosotros, o los ancestros que tengáis, qué consejos os dan para encontraros con el amor de vuestra vida o el sueño que queráis cumplir. Scorpio. Mi baraja de mensajes. 110 cartas que son una declaración de amor para saber qué no te dijo esa persona, Scorpio, la última vez que te vio, que quisiera decirte ahora, comprobaréis que son unas cartas muy adivinatorias y explícitas, con mensajes desde su corazón. Recuerda tu nombre, qué piensa, qué sueños tiene cada vez que se va a dormir. Algún día, cuando tengáis a esa persona cara a cara o a través de un WhatsApp, le podréis decir qué salió en estas cartas. Y es exactamente lo mismo. Y comenzaremos, Scorpio, con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, sintiendo amor en presente, no deseando. 127 cartas que se basan en el tarot, con todos los números maestros. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, amor en espejo, como el 2 de copas, fascinación. Yo te toco desde las estrellas, sé que hay sueños, portales, meditaciones y encuentros entre vosotros. No solamente me van a decir quién va a llegar a tu vida o qué siente esa persona especial, Scorpio, porque no es suficiente. Necesitamos respuestas muy claras con cartas que nos digan qué tienes que hacer tú para encontrarte en unión con la persona que tú amas. O estar en abundancia en la vida, no solamente habla nuestra baraja de amor. Como veis, hablará del mundo material, del tiempo divino, el juicio final y de todo aquello que está rondando vuestra mente. Scorpio, voy a sacar vuestras iniciales de esta semana en el amor, Scorpio. Scorpio, en el amor, Scorpio. Hay una que ha saltado sola y no la he visto. Scorpio, en el amor, Scorpio. Y para vosotros serán estas. Y esta es la S. ¿Alguno de vosotros puede tenerla? La C, mi casa, nuestra casa. Gratitud, gracias, amor. La U, amigos. La X, la V, de Victoria. La E, de Esperanza. Y la M. Siento que puede ser mamá o marido. O alguno de vosotros tiene hijos. No quisiera tenerlos. Y me encantaría darte gracias. Una persona que viene a reconciliarse contigo. Muy amorosa, Scorpio. Decidme en los comentarios si coinciden estas iniciales con vuestro nombre, apellidos o las de vuestra persona especial. Y esta semana estamos acabando este 2023. Sacaré un número que puede ser esa secuencia numérica que veáis en vuestro móvil, reloj, matrículas de coche, tickets de compra, un cumpleaños, un aniversario, vuestro número favorito. No solo para esta semana, para el 2023, os va a guiar en el amor. Scorpio, y este número para vosotros de este 2023 va a ser este, Scorpio. El 1, nuevos comienzos, como el mago, que es el primer arcano, con una cifra, porque el primero es el cero, el loco, del tarot, que tiene grandes habilidades, destreza y conocimientos y mucha fuerza desde su mente para completar ciclos y alumbrar en su vida todo lo que desea este mago. Como la carta de la fuerza que está en la sefirá, número 1 de Keter, hablando de nuestra corona de la cabeza. Haréis vuestros sueños reales, va a haber una invitación, un nuevo comienzo con alguien o quien llamáis o que va a aparecer en vuestra vida con este número 1. Confiad en todo lo que habéis aprendido durante vuestra vida para aplicarlo, no solamente en el amor, sino en todas aquellas áreas donde queréis triunfar, Scorpio. Si son materiales, este número 1 os dará grandeza y mucha suerte, porque el mago sabe dominar todos los elementos de la tierra. Gracias a todos los que estáis aquí en nuestro canal, dejadme un like, activad la campanita, suscribíos y todos los comentarios que deseéis. Gracias por vuestro amor, por tantos comentarios, palabras, gracias por felicitarme las fiestas, estoy con vosotros y voy a seguir estando el resto del año, eso espero. Con muchas noticias que sean sorprendentes y siempre positivas, como mira el tarot hacia nosotros y nosotros debemos mirar hacia la luz que está, amigos. Quiero que las lecturas entendáis que son palabras y las palabras no tienen tiempo, es como coger un hermoso libro y volver a releerlo al cabo de muchos años y que cada uno de vosotros deberá adaptarlas a vuestra situación. Estaba mirando el 1 y pensando en el 11-11. Algunos de vosotros lo habéis visto, porque sé que es uno de los temas que más preguntáis. El 11-11, como el 2-2, está en nuestra baraja. Me habla de proyectos que vais a comenzar y finalizaréis con mucha positividad y éxito. Y en el amor será una reunión completados por vuestra contraparte divina, femenina o divino masculino, como este 2. El 1 más el 1 más el 1 hacen un 4, si estáis viendo esta cifra. Estabilidad, compromiso y hogar para vosotros. Guiaros por las señales, los símbolos, los animales, los sueños que tengáis. Scorpio, sois muy intuitivos, representáis las casas más misteriosas, como la 8. Y tenéis ese don especial y psíquico desde que nacéis, muy desarrollado. Scorpio, gracias a todos. Felices fiestas, feliz año nuevo 2023 y ahora sí comienzo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Y si me preguntáis a qué arcángeles llamo, Arcángel San Miguel, Rafael y San Gabriel. Nos dan luz, esperanza, protección en nuestro viaje eterno de la vida, que es el alma. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor? En este próximo año, 2023, Scorpio, esta lectura va a ser intensa, muy extensa. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio? Scorpio ha tirado hasta la tarjeta. Scorpio, ¿cuál es esta primera carta? Luna llena. Estas bendiciones que llegan desde la magia, si alguno la habéis hecho, o desde vuestra intuición. Energía más maternal, femenina, como esta luna, grande. Vais a confiar en vuestros deseos y en las visiones, los sueños que tenéis cada noche, alumbrados por esta luna llena. Haréis algún ritual, mirad bien en vuestro calendario, ¿cuándo es la próxima luna llena? Porque quiero que encendáis una vela y miréis frente a la luna. No pidáis, sino que asumáis algo que ya tenéis, como hacemos siempre en magia. Si tenéis el mar alrededor, mucho mejor, porque os sumergirá dentro de vuestro propio subconsciente. Y si no, poned alguna película o está dentro de un libro que exprese muchas emociones, como podría ser el mar. Ahora tenemos recientemente la película Avatar y estaba recordando el sentido del agua, amigos. Pues si alguno la puede ver, o quizá la primera, sería muy apasionante hacerlo con esta luna llena. Trabajad vuestra intuición y cargaos con las energías de la luna llena y nueva para plantar semillas. Porque hay una persona que puede estar en oculto, en secreto, no hablando de lo que siente. Y sin embargo, las lunas, la tuya y la de él, que es la misma sobre este planeta, os están alumbrando el camino. De vuestros poderes psíquicos, mensajes que recibís y los sueños. Trabajos mágicos están a vuestro alrededor. Señor, haced estos rituales, luna llena y luna nueva. Una persona muy misteriosa, intrigante. Le pareces fascinante, Scorpio, porque puedes guardar en tu interior tantos secretos como esta luna y la noche. Está sobre la cabecera de su cama como en la tuya. Porque la luna no se puede esconder de ninguno de nosotros dos, aunque en este momento, amor mío, no esté hablando. Cargaos con esta energía de la luna, amigos. Vuestra primera carta, como vosotros mismos. Scorpio, y esta luna llena es cáncer, amigos. Cáncer. La luna os está presagiando algo hermoso y unos cimientos en vuestra vida en este próximo año 2023. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En este próximo año 2023, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? 11, 11, amigos míos. La tarjeta se ha caído. Está ocurriendo algo con mucha energía. Os lo puedo asegurar y he grabado casi todos los signos. Te busco. Entre la noche. Ha habido relaciones que han podido ser Scorpio ocultas, secretas. Que alguno de los dos, en el momento de conoceros, estuviese casado. O no pudiese avanzar mucho más como una relación y que se despidiese de ti. Entre muchos silencios y falta de comunicación a través de los WhatsApp o que fuera cara a cara. Sin embargo, amor, durante las noches te persigo para encontrarte durante el día. Me quemo desde mi interior y quiero tenerte entre mis brazos. Eres tú mi 11, 11. Yo os lo acabo de decir, Scorpio. Este número uno revelador sí es muy misterioso y capaz de haceros encontraros otra vez en este mundo. Los números los veis porque vuestros guías espirituales así os están guiando para que entendáis qué significan estos mensajes y que cumpláis vuestros propósitos de vida. Os dicen, lo estáis haciendo bien, Scorpio. Le habéis pedido seguramente a un ángel, a un ancestro, a algún familiar. Por favor, necesito que me guiéis. ¿Quién es mi alma, llama gemela? ¿La voy a encontrar? Está entre tus sueños, Scorpio, que estás teniendo durante la noche. En tantas visiones que has podido tener como algún poder psíquico. Clarividencia, clarividencia, aunque tú lo oigas o hasta huelas algo que te recuerde mucho a esta persona. Te busco. Te quiero llevar hasta el cielo, hasta la misma luna, una carta al lado de la otra y con el fuego abrasador del 11-11. Si tú supieras cuánto deseo ayudarte que estés conmigo, que puedas completar procesos finales de este mundo, pero a mi lado, que puedas divisar como es la ciudad y que tenemos juntos en el restaurante que está ocupando el edificio más alto que se encuentra a nuestro alrededor o que pueda llevarte a algún país extranjero donde podamos disfrutar juntos, tú me enciendes, me quemas, soy tu divino masculino, tu divina femenina y no puedo separarte de mí. Esta mano que se extiende, Scorpio, es una persona que estará escribiéndote mensajes que te buscará, pero que sobre todo está preocupada o preocupado por lo que estás haciendo y cómo te encuentras en este momento. Porque ha habido periodos de mucha oscuridad, de una serie de barreras que habéis tenido entre vosotros dos, como esta carta del 11-11, donde posiblemente todavía no os habéis encontrado en unión ni reconocido ambos. Y sin embargo es una persona que no se puede deshacer de la idea de no tenerte. Luna llena, búsqueda, 11-11, vuestro camino, lo que estáis viendo, si estáis escuchando nuestra lectura u otras que os lleven a estos números o veis cada vez que entráis en YouTube o en una página, un libro y veis repetidamente el 1, es que os he dicho desde el principio, Scorpio, van a suceder acontecimientos en vuestra vida que serán sorprendentes con este mago, este 1. Nuevos comienzos en relaciones, en áreas económicas, vais a recibir abundancia. Forman un 4, estos 4 unos, como el emperador, un hogar juntos tú y yo. Deja, Scorpio, que te siga quemando esta persona con este fuego tan interno de llama gemela, alma gemela para algunos y con la sombra de vuestra luna llena alrededor. Una persona tanto como tú, Scorpio, con muchos secretos. Muchos secretos que a veces se ha escondido de ti y sin embargo tú eres muy intuitivo, intuitiva. Sabes lo que le está pasando a tu persona, la conoces muy bien. Tú más que esta persona a ti, Scorpio. Y esta carta, amigos míos, haz de pentáculos. Quiero ofrecerte el mundo material. 11.11. Tauro, Virgo y Capricornio. Yo soy la tierra, el pentáculo sagrado que contengo mi alma y todos los elementos de la tierra. Aquí tenía el agua, tengo a la luna, la tierra pisando esta chica y esta carta con las hojas. Yo estoy 11.11. el fuego, también está el aire. Todos los elementos están aquí. Y quiero ofrecerte una relación seria contigo, que estemos juntos en nuestra casa, que pueda comprometerme, entregarte un anillo, darte la mano, abrazarte, que escapemos juntos durante las noches y los días para ver ciertos países o irnos de luna de miel. Que seas tú la que compartas mi vida con este haz de pentáculos, una persona seria que va a rebasar sus límites dentro del mundo de la noche. Es una persona, Scorpio, muy creativa con esta energía del fuego y de la luna llena y que se esconde durante muchos momentos o a trabajar o que tiene ideas más inspiradoras o creativas durante la madrugada. Y que durante esas noches no solo sueña contigo, hay algo que está viendo repetidamente, pueden ser tus fotografías, recuerdos sobre ti, pero es la luna, la luna y ese influjo que le alcanza durante la noche. Tú conoces a esta persona tan especial, Scorpio, que oculta mucho de sí misma. Hace pentáculos con todos los signos de tierra. Ahora, tu persona se preocupa sobre todo de ti, con las cartas que tenemos alrededor. Me escondo en la luna llena para alcanzar un propósito, hacer algo material, estar contigo, reunirnos, conseguir más dinero. Podría ser algo artístico o muy metódico con el haz de pentáculos, pero necesito la noche para seguir trabajando. Es muy, muy inspiradora a tu persona, Scorpio. Y tú la conoces profundamente. Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio? Y sacaré una carta más en el amor en esta próxima semana, que será ya de enero y año 2023, Scorpio. Una carta para Scorpio. Scorpio, aquí son muchas. Scorpio, eres mi reina de copas. Unas cartas magníficas, amigos míos. Va a haber una reunión. Pérdida. Culpa. Estás en la quinta dimensión conmigo. Mi reina de copas. La luna llena. Tenéis visiones y poderes psíquicos muy desarrollados. Algunos de vosotros ni siquiera saben que los tienen o no confían en ellos. Quiero que os sabráis como la reina de copas. Es así como te ve tu persona. Maternal, aunque no tengáis hijos, no importa. Es una sensación de, si sois mujeres u hombres, que habláis muy cálidamente, nos gusta discutir. Tenéis una vida que puede ser muy sosegada. Os encanta estar alrededor de personas que os den mucha paz. Veis como ella. Sentís la energía de vuestra persona. Estáis protegiendo al mundo. Colaboráis con organizaciones, asociaciones, tanto como ella. Y veis sincronicidades como ve tu persona con la carta de luna llena y el 11-11. Culpa, lágrimas, muchos lloros porque habéis estado separados de alguien a quien amáis muchísimo y que consideráis como el 11-11 vuestra alma, llama gemela, vuestro rey de copas, reina de copas. El rey de copas es escorpio. Aquí hubo que tomar una serie de decisiones y tu persona no las tomó para estar juntos los dos. Puede ser una lectura espejo porque yo sentía con la luna llena que alguno de vosotros o los dos habéis tenido una relación o estando casados o tu persona no acababa de atravesar o de romper una línea en el tiempo con su pasado o con él mismo o con ella porque son personas demasiado profundas y que creen que prácticamente nadie las puede entender. Sin embargo, tú lo has hecho. Conseguiste estar a su lado. Tiene que romper ciertas situaciones, librarse de esta culpa y vosotras también. No lloréis más. No tenemos que llorar eternamente todos los días. Está bien porque nos ayuda como seres humanos a descargar todas nuestras emociones, a que las compartamos con otros como la reina de copas. Puede que tengáis amigos, una persona que os ayude, una tarotista, alguien también como esa reina que sea vidente o muy maternal, vuestra propia madre, hermana. Dejao que el mundo también os consuele y que este 2023 esta culpa se retire de tu persona y de ti mismo, Scorpio. Pérdida. Cinco de copas, Scorpio. Lamento. Tanto, tanto. Hacerte creer que tú no me importabas. Tengo la quinta dimensión con vuestra alma. Tres copas se derramaron de vuestro amor. Una persona que ha estado incesantemente como en una especie de tundra. Sin embargo, veis, hay nieve. Sigue habiendo tierra alrededor y frutos. Lo que ocurre es que estamos en invierno. Tu persona ha atravesado noches muy oscuras y periodos de mucho abatimiento emocional, psíquico y espiritual con este cinco de copas. Amor, yo te digo que todavía se levantan árboles enormes de los cuales quedarán sin hojas y volverán a sembrarse. Ríos llenos de agua con este hielo y hojas verdes y frutos para nosotros. Dos copas que todavía persisten en mí del amor que nos tuvimos. Me puso en luto como tú. He llorado como tú en el agua. He estado sumergido en la luna llena, teniendo sueños contigo. No quiero vestirme más de negro. No lo hagáis. Poneros ropa de muchos colores, Scorpio, porque quiero que la ropa represente vuestro interior. Puede ser el azul como esta reina o el blanco de la pureza o el amarillo. Colores muy alegres porque ya no es hora de estar llorando más y sobre todo para este 2023. Cinco de copas. Scorpio, la quinta dimensión y esta reina de copas. Vosotros sois la persona con los poderes psíquicos, muy intuitivos. Conocéis el interior de quien amáis. Habéis sentido a vuestra persona en vuestra cama como una especie de electricidad o de corazonada de algún mensaje que os ha llegado al oído o a la mente, pensamientos de sueños muy concretos. Algunos serán que visteis a esta persona en la quinta dimensión como alma. Otros donde estabais juntos en la tierra, pisando vuestra propia casa, que os hablaba de nuevo, que regresaba a vuestro lado. Porque cada vez que yo tengo a la reina de copas, entonces es que sois la mujer o el hombre perfectos para esta persona como una emperatriz y que sí quiere volver contigo y reconciliarse. Alguien, Scorpio, que te ve, que te sueña en otros planetas, esta reina que eres tú está mirando hacia el otro lado, hacia Saturno y ves números, muchas señales y telepatía con tu persona. Quiero que os encaminéis y descifréis lo que significan o preguntadme en comentarios qué significan. Esther, he tenido este sueño, veo estas cifras, ¿qué es? Yo os diré lo que significa. Quinta dimensión. Necesito explicaros esto porque es muy importante. En mis sueños lo he visto, la quinta dimensión. Y es un espacio como muy estelar. No es un espacio físico de la tierra. Ahora, pudiera ser otra dimensión, también puede haber una especie de casas, lugares, pero muy distintos de lo que son en la tierra. Sobre todo, hay muchas estrellas y muchas almas. Tu persona y tú os habéis visto. Pero como alma, yo aquí no hablo de cuerpos físicos. Os habéis entendido. Vuelve a haber telepatía y amor incondicional. Os comunicáis como la reina de copas extrasensorialmente. A través de vuestra mente y poderes psíquicos. No es necesario ver mucho del interior de vuestra persona solamente a través de los ojos, sino la mente y toda vuestra intuición. Scorpio, una lectura profunda de una persona que se ha escondido a sí misma durante mucho tiempo. Que ha llorado. Que ha creído que no había nadie con quien compartir su amor de la manera que él o ella pensaban que necesitaba estar a la altura. Necesito a alguien, una mujer, un hombre como vosotros, que me dé mucha más inspiración y que haga sembrar en esta tierra juntos los dos. Porque yo necesito el amparo de esta mujer o de este hombre para depositar mis semillas. Una persona creativa, muy creativa, Scorpio, y con muchas ganas de salir hacia adelante. Voy a poner la reina de copas, es cáncer, Scorpio ya lo he puesto aquí, quinta dimensión. Voy a sacar mi baraja de mensajes. Porque sabremos, tú eres como su caparazón. Le ayudas a esta persona a renacer, Scorpio, y a seguir hacia adelante. Si se ha caído él o ella, tú eres como una especie de carteles muy luminosos en su vida. Tú le estás diciendo, sigue por aquí, mi amor, podemos lograr esto juntos. Le envías, le estás emanando mucha energía de felicidad y restauración. Scorpio. ¿Qué quiere decirle esta persona desde su corazón que no te dijo que más te oculta esta primera carta? Adiós. Un ocho de copas, Piscis, alguien que se fue, que tuvo que navegar entre su subconsciente y los sueños. Ese ocho de copas, había ciclos en tu persona que no estaban conclusos o concluidos todavía. Más personas o sobre él. Necesitaba hacer su viaje interior hacia la luna, como también aparece en el ocho de copas en el tarot. Ha mirado hacia la luna muchísimo esta persona. ¿Qué quiere decirle esta persona a Scorpio desde su corazón? Perdón, pérdida, vuelve a repetirse, error, mucho lamento y llanto, agradecimiento, gracias. Voy a por ti, amor mío. El carro, cáncer, la luna. No me importa lo lejos que estás, voy a ir a buscarte, a desafiarme. Los propios límites que me he impuesto a través de mi personalidad, carácter y creencias. Esta persona se ha forjado a sí misma, sobre todo desde su interior, desde muchas noches y le ha costado tener a alguien a su alrededor como pareja. Va a venir desde muy lejos con el carro para avanzar, a estar contigo, si estás muy lejos o en otro país, Scorpio. Perdón, pérdida, cinco de copas, Scorpio, te echo tanto de menos que te busco entre todas las personas que conozco. Estoy muriendo por tu ausencia y busco tu cara, que el reflejo de tus ojos, algo que se parezca, esté en otra persona. Pero en realidad quiero que seas tú, tú la que estés conmigo. Error, siento haberte hecho tanto daño, culpa y cinco de copas. No te merecías mis desprecios y mi frialdad. Son periodos muy internos los que ha vivido tu persona, con la carta de la luna y aunque no tenga el ermitaño o el colgado. Agradecimiento, muchas gracias por haberme dado tanto cuidado de mí. Lo sabe tu persona, os he dicho que le habéis entregado como la reina de copas toda vuestra inspiración, más aún como si fuerais un sol y una luna al mismo tiempo. Se ha sentido muy reconfortado. Te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Desde las noches te lo dice, para que tú lo recibas en los sueños. Protección, caballero de espadas, Géminis, tú siempre estarás a salvo conmigo. Quiero protegerte de todos y vengo corriendo hacia ti con el carro, además. Porque no me va a importar a quien me cruce en el camino. Bueno, voy a poner Géminis en esta carta de el caballero de espadas, el carro es cáncer. Adiós. Me fui porque nuestra relación no funcionaba bien. No sé si todavía estarás esperándome. Y sobre todo por los procesos que ha tenido esta persona. De no poder estar de una manera vinculada amorosamente como tú querías, Scorpio. Se asustó mucho de lo que tenía contigo y de sí mismo o de sí misma. Ocho de copas es Piscis. Y se fue con la luna. Algunos de vuestra alma, llama gemela, se fue o a escondidas o os dijo que no podía seguir y lo hizo. Fue en una noche o tarde, donde había luna, luna llena. Porque esa carta, como os he dicho, del ocho de copas, hay alguien que está caminando con un bastón, tiene fuerza, un traje rojo. Tiene más aún, mucha pasión, vigor y con todo el resplandor de la luna. Y os dejó a vosotras o a vosotros muy agotados en la noche. Voy a sacar esta baraja, Scorpio, y a preguntar. ¿Qué consejo tienen para vosotros vuestros guías espirituales, ancestros, ángeles y arcángeles, Scorpio, para cumplir vuestro sueño? Scorpio, y voy a sacar una carta, Scorpio. No es una baraja precisamente sentimental, aunque hay algunas de parejas. Y veamos cuál es esta carta de consejo para vosotros de vuestros guías, Scorpio. Amigos, os acabo de decir, y os la voy a enseñar, porque no es una baraja para hablar de almas y llamas gemelas, sino para situaros en el mundo. Os las enseño. ¿Veis? Solamente hay dos cartas en las que aparezcan parejas, dos, en sentido romántico. Esta, ¿veis? Esta os la voy a dejar para vosotros, y esta también. Esta, Scorpio, y esta. Solamente hay dos, y ha salido una para vosotros. Colina de la melancolía, igual que la carta del cinco de copas, con llanto. Quiero que entreguéis y compartáis vuestros pensamientos y sentimientos, porque va a haber una liberación en vosotros. Profundas emociones que las ha habido y tristeza. No solamente en ti, Scorpio, sino en tu persona. He mirado tantas veces el planeta Tierra, a la luna, hacia el espacio, las semillas estelares, que puedo encontrarlas como esta especie de chispas verdes. Me he sentado yo sola en mi colina y creía que tenía que acabar mi vida sin una pareja o sin tu compañía. Creed en el planeta Tierra que nos da muchos frutos. Y vais a liberaros ya muy pronto, Scorpio, de todo el pesar que habéis tenido. No estáis solos en esta colina. Hay muchas luces brillantes que para mí son como si fueran almas. Y mucho más con esta carta donde pone abuelita. Hay una presencia de una persona que os quiso mucho que puede estar en este momento viva o no, pero su alma os acompaña. Abuela, tú no tienes que estar sola o solo, Scorpio. Estás en tu casa desayunando, tomando un almuerzo, hay frutas, un café con tu abuelita. Ahora, reconoces esta imagen cuando eras una niña o un niño y te daba este respaldo, mucho amor materno, como esa reina de copas. Y veías y creías en el espacio exterior, en los sueños, estrellas y en los peces que estaban sobrevolando el espacio. Como hace nuestro subconsciente. Vas a tener confort, una energía muy nutriente para ti y una ayuda de una persona con una energía muy maternal que está en este mundo o no. Y que te va a proteger de otros, Scorpio. Tú sabes quién es esta persona, decídmelo en comentarios. Es una escena preciosa y que a mí me encanta. Porque sé que nuestros familiares siguen con nosotros. Yo también he tenido abuelos y ya no están. Y lo siento siempre a mi lado. El melocotón. Paraíso del melocotón, Scorpio. Porque después de estar en esa colina, de sentiros solos, hay una pareja que está entre las nubes. Y mirando hacéis los melocotones. ¿Os gustará mucho esta fruta? Decidme si os gusta o ahora la tenéis en vuestra casa. Estrellas. El horizonte está muy despejado con el mar en calma, nubes alrededor y muchas palmeras. Disfruta de lo que tienes enfrente de ti. Esta es la que ha salido inicialmente para vosotros. Felicidad. Hay gratitud. De nuevo se repite agradecimiento, como yo os dije al principio, y una energía muy entusiasta de compartir con vuestra persona, estando no en una bañera, sino cuando veo esta carta siento que es un viaje. Puede ser algún lugar donde haya playa, palmeras, que sea muy colorido. Y donde tengáis amor el uno en el otro. Ya no tenemos que estar bajo la luna llena, sino ahora estaremos los dos mirando hacia nuestro paraíso de melocotón. Surmejidos en el agua, bañándonos, llamándonos. Esta carta. Esto es lo que va a suceder en el 2023. Escuchad estos consejos que os están dando esta maravillosa paraja. Y yo la empleo mucho para mí, mis familiares y en lecturas privadas. Y siempre son muy, muy certeros, amigos. Sacaré ahora el tarot. Veamos en el amor. ¿Qué más? Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en este próximo año, 2023? Scorpio. ¿Estáis muy preocupados, sobre todo, por el tema amoroso? Veamos qué nos dice también del dinero. Amigos, ¿qué le depara a Scorpio en el amor en este próximo año, 2023? Y voy a extender la baraja y sacaré una carta para vosotros. Scorpio. Scorpio en el amor. Scorpio en el amor. Con esta octava casa. Reflejándoos a vosotros mismos en esa cara de la luna. Scorpio en el amor. Scorpio. Y esta carta va a ser Scorpio esta. Amigos míos, Mercurio en cáncer. Tres de copas. Quiero brindar contigo. Y mucho más. Estamos en Navidades. ¿Habéis recibido una felicitación de esta persona? Lo hará. Esta persona os va a felicitar las fiestas. O puede ser hasta el día 6 de enero. ¡Qué reyes! Unas de copas. Amigos míos, caballero de copas. Porque si estabais esperando que regresase alguien, aquí viene vuestro amor. El caballero de copas, soy un unicornio entre la luna y entre el agua. Como hemos visto, ese paraíso de melocotón. Y tengo mi mente, o mi tercer ojo, muy desarrollado y lo apunto hasta ti. Mirad lo que hace. Viene a entregaros todo. Y un día sentisteis, tratando de abrir vuestra mano con este 6 de pentáculos, luna en tauro. Y comenzábamos con luna llena, lleno de flores. Que vosotros queríais recibir mucho más de esta persona. No lo hizo queriendo. No os dio unas poquitas flores. Porque él no quería entregar más amor. Sino tenía una serie de límites que tenía que rebasar. Os he dicho que es una persona muy profunda e intensa. Veamos amigos, estas cartas. Que anuncian la llegada de alguien que os ama mucho. Tres. Hace copas. Teníamos el as de pentáculos. Y tengo a cáncer, piscis y escorpio. Vosotros mismos. Soy como tú. Triángulo que me habla de los océanos de la tierra. Mayormente somos agua. Tú caes para mí como las gotas de los océanos que pudieran darse una vuelta al revés. O como las gotas de los árboles que se siembran en el as de pentáculos. Quiero que vengas hacia mí. Que compartamos juntos tú y yo nuestro corazón. Que ha estado durante tantos tiempos, largos periodos, escondido de nuestros pensamientos. Sin hablar de nuestras emociones. Yo te siento. Mirad qué cartas, qué contraste, que son muy diferentes barajas. Y sin embargo comparten los mismos tonos. Este azul de la reina de copas. Yo miro con mi copa bien abierta y mis sentimientos y todas las flores del mundo con mucha espiritualidad hacia ti. Que no estás al otro lado del mundo, sino que estás en el otro lado de mi cama. Una persona que sueña mucho contigo románticamente. Con este as de copas para daros otra oportunidad. Yo soy un caballero de copas que llega hacia ti tranquilamente, paso a paso. No necesito hundir los cielos ni que los árboles se conviertan en un huracán como el caballero de espadas que teníamos antes. Soy Piscis. Llegando hasta el 3 de copas. Mercurio en cáncer. Quiero hacer que este cielo se convierta en arrasador igual que el 11-11. Que nos quememos tú y yo. Que nos separemos en algunos instantes de la tierra para estar nosotros dos. Y después de hablarnos románticamente invitemos a nuestros amigos o a familiares. Porque vamos a hacer algo juntos. Mayores emprendimientos. A levantar muy bien como hace el 3 de copas. 3 copas llenas de muchísimo amor, con mucha calidez y que representan un número cero igual que este planeta. Mercurio. Quiero comunicarme contigo, caballero de copas. Viene con un mensaje esta persona para brindar, felicitar contigo, darte este mensaje romántico de amor. Conjuntamente con el as de copas. Y quiero que estemos en Mercurio. Porque es el planeta de la comunicación y del comercio, de los negocios y de los viajeros. Si esperabais cruzaros esta persona, ir en busca de él o de ella, lo haréis a través de un viaje. O él o ella estarán aquí con vosotros acercándose con este caballero de copas. Te amo tanto que necesito que mi tercer ojo se ponga hasta de azul. Los cielos también se abren desde las mañanas con este profundo azul hermoso, con mucha paz y sosiego entre tú y yo. Abracémonos porque tu persona ha tenido contigo un contagio real, ha reído, ha sentido mucha calidez, agradecimiento, se lo ha pasado bien, se ha divertido con el tres de copas, habéis salido. Eres una persona, Scorpio, intensa, agradecida con la vida y que contigo se siente feliz y reconfortado como estas tres personas que se abrazan juntas, con mucha amistad. Le has conocido profundamente y él o ella no se dejan conocer por casi nadie. Quiero volver a abrazarte, a estrechar mis manos y brazos entre tu cuello y tu espalda y agradecerte lo mucho que has estado en mi vida haciendo por mí. Caballero de copas, llego hacia ti. Amor, una persona maravillosa, Scorpio, con grandes sentimientos y que no tiene en este momento con estas cartas miedo de enfrentarse a él o a ella y a tener esta relación que estabas esperando. Muy hermosas cartas este tres de copas. Una celebración, puede haber nacimientos, una boda entre vosotros dos porque tengo las de copas. Mucho amor que os ronda a vosotros y a vuestra persona. Algunos os casaréis, otros os iréis a otro país o estaréis en la misma ciudad viviendo juntos. Aquí hay muchas ganas de salir, de divertiros los dos de nuevo. Os echa de menos, sobre todo cuando hablabais verbalmente, vuestra comunicación, vuestra ternura. Os echa mucho, mucho de menos, Scorpio, Pisces en este caballero de copas y cáncer. Y sacaré esta baraja porque vamos a saber algo en lo económico, Scorpio, aunque te preocupa mucho el amor. Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en lo económico, laboral? Algunos no trabajaréis y eso no importa porque también hablamos de pasiones, de conquistas del mundo. Pueden ser viajes, algo que quieras hacer, Scorpio, en tu vida. Nunca es tarde, ni aunque tuviésemos 90 años, amigos. Seguid, cumplid propósitos. Scorpio. Scorpio en lo económico, finanzas, trabajo. En este próximo año, 2023, Scorpio. Algunos querréis hasta trabajar o tener un negocio con alguien más con ese 3 de copas. Hay una gran influencia de viajar a otros países, de fundar negocios y serán exitosos. Personas que también nos pueden estar ayudando. Las cartas no solamente nos hablan de amor, sino de todo el mundo. Rey de copas, amigos míos. Os he dicho que pensabais mucho en el amor. Tenía la reina de copas, os he dicho antes. Es vuestro rey de copas, Scorpio. Os lo he dicho desde el principio de la tirada. Y es el que ha saltado. Caballero de espadas. Hay proyectos mentales en vosotros. Os habéis sentido atascados a lo largo del 2022 con este 4 de espadas. Falta de balance. Es Libra. Una chica que se acuesta. Que no solamente tiene culpa. Es un desgaste físico y emocional. Haced meditaciones y todavía os encontráis como si estuvierais en este sarcófago. Va a haber recuperación en cuanto a la salud, sobre todo más física y mental en vosotros. No es que ocurra nada muy grave, amigos. Hay una vidriera hermosa. Estáis en una iglesia porque no estáis desamparados en este mundo. Jesús está aquí formando una cruz. Cura a los enfermos. Os rodea con su espíritu y energía. Estaréis sanados en este 2023 y habrá grandes intervenciones divinas. Ancestros, alguna abuelita, una energía materna que también os ayudará a recomponeros de este 4 de espadas. Los proyectos. Habíais sentido que algunos no podríais terminarlos. Tan agotados. Esto no puedo seguir porque me falta algún socio. O me falta el valor. Las ganas físicas. O por qué me estoy deteniendo. Muchos obstáculos y barreras que vosotros mismos os habéis puesto con el 4 de espadas. Mucho alejamiento. Muchas noches sin dormir. También habéis sufrido en cuanto al amor. Y esto os ha perjudicado en el mundo más material. 9 de espadas. Tengo a Géminis viendo una sombra negra de vosotros mismos y no estáis solos. Os dije que había más personas porque en esta carta hay un arco iris. Veis. Y en la carta original hay una colcha con todos los signos y los planetas. Más personas alrededor. Puede ser una pareja. Una reconquista. Esta reconciliación que buscáis que os dé más empujo y ánimo para conseguir lo que queréis del mundo material. Dinero. Sea un trabajo. Unos nuevos estudios. Alcanzar más éxitos. Vosotros vais directamente hasta el rey de copas. Sois espirituales y muy amorosos y tiernos. Es lo que queréis. Sobre todo conquista y estar en balance con vosotros mismos. El juicio final. 2.10. Nuevos ciclos se acercan con vosotros. Escorpio. Plutón. Renacer. Reconciliación con vosotros. Alcanzar mayores méritos y logros que alguien. Si es de vuestro trabajo os dijera. Que bien lo estáis haciendo escorpio. Voy a pagarte mucho más. Aumentar tu sueldo. O conseguir algo muy diferente en la vida. Cuando vi esta carta por primera vez escorpio. Yo la asocié enseguida al amor y a mis experiencias. Porque veis que hay una persona que está aquí arriba como si fuese un espíritu. Tu persona también está en este juicio final que representas tú escorpio. Vas a cruzar a otra puerta. A otro estado de vida. Vas a tener más energía. Más ganas igual que él tiene el caballero de espadas. Y hacer cumplir tus sueños. Y tus sueños te llevan al nueve de pentáculos. Una mujer independiente. Hermosa. Con dinero. Con un hogar. Y donde brilla la luna. Algunos de vosotros hasta vivís en sitios donde haya mucha naturaleza. O plantas como este nueve de pentáculo. Ya es hora de dejar atrás el cinco de copas. Que era también escorpio. Porque hay dos copas levantadas. Hay amor. Las finanzas sí se pueden recuperar al lado. Tengo esta maravillosa carta que es Virgo. Soñando despiertos. Riqueza. Materialización. Amigos, vienen muchas noticias en cuanto al amor y la riqueza material. Me encanta este juicio final con vosotros. Porque esa persona y tú estáis siempre viéndoos en otras dimensiones. En los sueños. Está sobre vuestra cabeza todo el tiempo. Tu persona piensa, piensa en ti. Y quiere que traspases esta puerta para ser más grande. Que cierres tú estos ciclos de vida. Y él también con el juicio final. Vais como un caballero de espadas hasta el rey de copas. Nueve de pentáculos. La libertad financiera. La independencia. La seguridad en una misma o en uno mismo. Virgo. Un signo de tierra. La luna sigue brillando para nosotros. Amor. ¿Veis cuántos pentáculos hay? Ella está feliz dentro de su propia casa. Tiene grandes terrenos. Alguno de vosotros quisiera comprarse una casita. Obtener más rendimientos, frutos económicos de su trabajo. Un ascenso que fuera reconocido. Irse a otro país. Tengo un caballero de espadas. Y el juicio final. Y más cartas que me podrían estar hablando de empresas o negocios. Entre más personas que conocéis. Buenos amigos que puedan invertir fondos. Otros queréis hacer algo muy mental. Llegar hasta vuestra unión. Y que alguien esté con vosotros ayudándoos. Vais a conseguirlo. Yo siempre pienso positivamente. Tiene ella un halcón. Un búho. En esta imagen. Porque le da mucha fuerza y poder. Está controlando sus instintos. Vosotros lo haréis desde la luna. Desde los sueños. No desbocaréis toda esta agua. Emociones alrededor. Porque lo que queréis es recoger vuestras siembras. Seguid trabajando, Scorpio. En aquello que deseéis. Para algunos será muy espiritual. Creativo como el rey de copas. Ayudando a otros como la reina de copas. Dos. Las dos parejas. Otros querréis tener vuestra casa. Mudaros. Comprar algo. O vivís en una especie de... Porque yo veo como el 9 de Pentáculos. Es un terreno. Una finca muy grande. Muchas plantas están creciendo. Con abundantes pentáculos. Os vais a sentir muy bien con vosotras mismas. Y todo lo que tengáis a vuestro alrededor. Con gran riqueza. Queréis abalanzaros como este caballero de espadas. Romper el silencio con vuestro rey de copas. Que en algunos momentos o en otros no habla. Yo soy el rey de copas. Soy Scorpio. Caballero de espadas. Soy Géminis. Yo aquí sí. Hago retumbar las palmeras. Las palmeras que han aparecido en ese paraíso de melocotón. Soy vivo. Con un traje blanco. Vengo con pureza. Rompo el silencio entre nosotros dos. Me preocupo. Quiero saber de ti. Aquí hay una chica como vosotras o vosotros. Energía feminina. Que llega hasta su propio rey. Algunos tendréis una relación con alguien que sea de otro país. Que sea muy, muy introvertido esta persona. Que tenga otra cultura. Veis como tienen diferentes aspectos. Los peces están brotando y saliendo desde fuera del agua. Y sí que tocan a tu rey de copas. Con este medallón yo llevo el pez dentro de mí. Todo el amor porque estoy ante una lectura no solamente económica. Sino con mucho amor de las copas. Y romperé. Dejaré de estar en silencio como hemos visto con esas cartas. Os interesa mucho estar de nuevo. No solamente vosotras o vosotros solos con mucho dinero. Y estando en vuestra casa consiguiendo vuestros éxitos. También queréis estarlo en pareja. Sois muy amorosos con la reina de copas y este rey de copas. Vuestros proyectos como el amor tienen que ir hacia adelante con el caballero de espadas. No tengáis miedo a lo que penséis. Que no os pare no tener amor o no tener una pareja. O creáis que hay obstáculos. O que no es posible que vuestro trabajo reconozcan. O que estáis echando muchos currículos y no os aceptan amigos. Esto es mental y lo rompemos. ¿De acuerdo? Mirad lo que os viene. Trabajos que pueden ser para algunos. Escritores. Otros que queráis pintar. O esculpir. Hablad. Ahora sí que es momento con el rey de copas. Que no os quedéis en esa tarima anclado. Sino que desarrolléis todo vuestro potencial. Y que lo tenéis. Muy intenso Scorpio. Con este rey de copas y reina de copas juntos. Que nadie os separe de lo que tanto amáis con ese caballero de espadas. Os van a ayudar también. Os lo he dicho. Mirad amigos. Reina de copas. Sin cronicidades. Sin cronicidades. Dos personas que no están tan separadas como creéis. El agua está alrededor de vosotros dos. Una pareja ideal. El más introvertida. Tú más hacia el mundo. dando o protegiendo la copa que tiene la reina de copas entre ella misma. Que es una caja de Pandora. Y lo está ocultando todo porque no quiere que el mar se disperse por los seres que hay en este planeta. Y aquí está él mirándote fijamente. Una persona que ha podido estar casada Scorpio. Que se ha podido divorciar. Que ha sido padre. Que es tu ex marido. Que es tu marido. Una persona muy convencional y que también se preocupa de otros que estén alrededor. Pero siempre tratando de no hablar demasiado y contar sus secretos más íntimos. Tú conoces a esta persona Scorpio. Quiero que me digáis en comentarios quién es y con todo lo que viene. Romped vuestros límites, creencias con esta espada. Y hasta los cielos con estos pájaros que pueden ser negros en vuestra cabeza. Con el cuatro de espadas o nueve de espadas. Porque no son más que ilusiones. Podéis contra todos los contratiempos. Llegaréis a esta gloria del nueve de Pentáculos. Que a mí me encanta esta mujer. Porque os ve vuestra persona. Y no solamente él o ella. Otros personas pueden ser hombres, mujeres que os consideran muy bella. Una gran artista y muy creativa. Que ha sabido trabajar sobre la tierra. ¿Cuántos habéis plantado algún tipo de maceta, de flor? ¿Las tenéis en vuestra casa? ¿O animales? Y os encanta salir, caminar por el campo. Tomar tiempo para hacer las meditaciones. Os gusta mucho estar tranquilas y relajadas. Sois personas que dais mucha paz. Y otros os están mirando con esta carta. Que es como si fuera una especie de emperatez. Una mujer muy bella. Aunque seáis ni mayor, ni joven, no importa. Vais a tener muchos. No solamente esta persona especial. Hay más personas que os miran y que os desean. Con mucho amor romántico. Como es esta mujer. Equilibrada, serena y que sabe lo que quiere en su vida. Pues bien, Scorpio. Hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que os guste. Y me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Sé que es una lectura muy extensa. Habrá cosas que yo no he podido ver. Porque son muchísimas cartas. Como veis, símbolos, dibujos, fotografías, números, planetas. Entonces, quiero que veáis la lectura más de una vez. Porque esta es para todo el 2023, amigos. Y habrá muchos consejos que necesitéis escuchar una y otra vez. Se acerca un gran cambio en vuestra vida con el juicio final. Nuevas etapas con esta persona. Queríais a vuestro rey de copas. Ahí lo tenemos. Avances con muchos ases. Con ese número uno. No, dejad que os guíen los números, vuestros ancestros, guías espirituales, ángeles. A quienes les pidáis. Siempre están con vosotros. Rodearos, no solamente del mar, como sois, Scorpio. Sino de la naturaleza que está en constante ebullición, creciendo y dando frutos. Gracias de nuevo. Se envió mi corazón. Muchos besos y abrazos para todos vosotros. Felices fiestas. Feliz año nuevo 2023. Y nos estaremos viendo porque voy a grabar las lecturas ya semanales, amigos. Gracias a todos. Desde mi corazón, activad la campanita, suscribíos, poned un like y dejadme todos los comentarios y lo que está sucediendo en vuestra vida. Aquellas señales que veáis, sueños o como vuestra historia de amor, yo responderé. Bien, gracias a todos de nuevo y nos veremos en la próxima lectura. Y feliz año 2023. Que ocurran todos vuestros deseos. Los límites solo están en nuestra mente. Pero cuando la abrimos, cuando somos una gran ley de asunción o somos como Dios nos hizo en este mundo, entonces todo se hace posible. Una gran creación artística, un libro, un trabajo, un viaje, cambiar de lugar, estar con una pareja, todo, absolutamente todo es posible cuando desbancamos nuestros pensamientos más negativos y los sustituimos por la imaginación. Gracias Scorpio y nos vemos en la siguiente lectura.